El 23 de noviembre José Alfredo en el Distrito Federal Condujo en teatros y radio, televisión y en los cines Adiós México querido, ahí les dejo mis canciones Les dijo a sus compañeros, una merced yo les pido Que me lleven a enterrar, allá en mi pueblo querido Ya se murió José Alfredo, rey de los compositores Lo vinieron a dejar hasta el panteón de dolores Cuando lo iban a enterrar, lo descansaron un rato Adiós Dolores Hidalgo, Estado de Guanajuato Su esposa lloraba triste, cuando estaba en el panteón Te fuiste amor de mi vida, dueño de mi corazón Ya con esta me despido, aquí les dejo mis pieles Este es el último adiós A José Alfredo Jiménez Gracias José Alfredo, de veras muchas gracias Por dejarnos tus canciones Gracias José Alfredo, de veras muchas gracias Gracias José Alfredo, de veras muchas gracias Gracias José Alfredo, de veras muchas gracias Gracias